Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro semanal más de noticias. En este caso, el número 64, como ya sabéis, una semanita más estoy aquí para intentar resumir lo más importante de la industria de los videojuegos que ha ocurrido durante los últimos días. En fin, recordad que tenéis en la descripción toda la información, así como un índice, y si os habéis quedado con ganas de más noticias o más contenido de este tipo, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal, así que nada, no me enrollo y vamos directamente a comentar las novedades de la última semana. En primer lugar, comentemos un poco sobre la consola de la próxima generación de Microsoft, llamadla Xbox 720 o como narices os apetezca, puesto que aún no tiene un nombre definitivo, que la semana pasada este tema trajo un poco de controversia, como quien dice, y lo que quería comentar es que recientemente fuentes bastante cercanas de Microsoft aseguran tener detalles sobre la posibilidad de que existiesen dos formas de pagar la consola en el lanzamiento. Según estas fuentes, la primera de ellas costaría la consola unos 300 dólares, que es poquito, son unos 230 euros más o menos al cambio correcto, que ojalá lo hiciesen así, pero con la condición de estar pagando durante dos años el Xbox Live Gold, que son unos 15 dólares al mes, por lo que podéis echar un poco unas cuentas de que realmente saldría mucho más caro de lo que parece. Pero bueno, la otra versión de la consola sería la de 500 dólares, que son unos 380 euros más o menos, algo más normal en cuanto a lo que podríamos esperar de un precio de una consola. En definitiva, no sabemos si estos métodos de pago son ciertos o no, al menos la fuente asegura que así lo son, pero bueno, como siempre os digo, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucha calma. Puede ser que sea cierto, pero bueno, entonces es algo bastante interesante y que ya veremos al final si lo pone en práctica o no. Vosotros me decís en los comentarios qué tipo de método escogeréis a la hora de pagar. Recordad que el día 21 de este mes hay una especie de rueda de prensa en la cual se pretende presentar de forma definitiva la consola, por lo que esperaremos ese día para ver más información. Y precisamente hablando de la presentación del día 21 de mayo, también tenemos que comentar un poco en torno al videojuego de Call of Duty Ghost. En este caso, lo que ya os adelantaba la semana pasada, se ha confirmado de forma oficial, por fin. Tenemos el primer tráiler en pantalla, un teaser tráiler que únicamente pretende crear un poco de expectación. Vemos la evolución, o mejor dicho, diferentes tipos de guerreros a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que, como digo, no es nada in-game. Simplemente si no lo habéis visto aún, si habéis estado en Marte estos días y os lo habéis perdido, os lo dejo en la descripción. No es muy largo, la verdad. Y también lo que quería recordaros es que este videojuego saldrá el día 5 de noviembre. Se han confirmado ya las plataformas de PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Nintendo Wii U está un poco la incertidumbre de momento. Y en definitiva, lo que os comentaba el día 21 de mayo, es que en la presentación de Xbox veremos supuestamente nuevos detalles sobre este título. Quizás el primer tráiler in-game del videojuego de Call of Duty Ghost, ya lo veremos, de momento está por confirmar. Así que esperaremos al día 21 de este mismo mes para resolver un poco todas nuestras dudas, tanto por la Xbox como por Call of Duty. En fin, continuemos ahora hablando un poco sobre el videojuego de GTA V. Y es que he habido un montón de novedades en torno a este título recientemente. Quizás la más importante de todas, comentaros que ha salido a la luz un nuevo tráiler de cerca de 4 minutos. Un tráiler compuesto por 3 pequeños videos, como quien dice, en los cuales se nos presenta a cada uno de los protagonistas. A Trevor, a Michael y a Franklin. Ya sabéis que son los 3 protagonistas principales, pues cada uno de ellos, en fin, se nos hace una pequeña presentación. En definitiva, también comentaros que durante la semana pasada, algunos medios de prensa tuvieron acceso a una demo del videojuego, bastante avanzada por lo que han comentado. Y a pesar de que no se pueden mostrar imágenes sobre dicha demo, es cierto que nos han dado ya a unos medios de prensa ciertas impresiones sobre lo que podría haber causado en ellos dichas demos del videojuego. Os dejaré en la descripción un pequeñito vídeo en el cual podéis ver un análisis de todo lo que sabemos actualmente de GTA V, pues si os apetece verlo. Desde luego, es bastante completito por lo que espero que os guste. Y también comentaros algún que otro nuevo detalle que se ha dado durante la semana pasada. Por ejemplo, los medios de prensa aseguran que el mundo es el más abierto y el más grande que jamás se ha visto en la industria de los videojuegos, algo que ya nos imaginábamos. También comentaros que los podemos alternar entre los personajes, algo que ya sabíamos, pero que en este caso las transiciones se harán estilo Google Earth y se podrán hacer en cualquier momento. También deciros que existirán diferentes habilidades, en este caso aguante, puntería, fuerza, sigilo, vuelo, conducción mecánica y respiración bajo el agua. Además también existirá una décima, en este caso una especie de especial que será, valga la redundancia, diferente entre cada uno de los protagonistas. En el caso de Michael nos permitirá utilizar un tiempo bala, en el caso de Trevor será una especie de furia en la cual podemos hacer más daño pero recibimos menos daño. Y también en Franklin será una especie de cámara lenta también, pero en este caso únicamente cuando estemos conduciendo. Se asegura que existirá un mundo submarino muy rico, con bastante fauna, flora, tesoros y naufragios que podremos investigar. Y que existirá una relación muy estrecha con el multiplayer y el single player. Es decir, con un simple botón podremos alterar en cualquier momento nuestra experiencia de juego. También deciros que será una presentación exacta de los barrios de Los Ángeles y que cada transeúnte será diferente según el barrio en el que estemos. También han hablado un poco de la personalización, que será bastante amplia, tanto en coches, en tuning, en accesorios para armas, en peinados, en tatuajes, en ropa... Pero no físicamente, nada de engordar y adelgazar como veíamos en San Andreas. En definitiva, un montón de detalles como ya habéis visto, os dejaré en la descripción un vídeo en el que hablo más detalladamente de todo este tema por si os apetece. Y nada más, recordad que el videojuego de momento está confirmado para PlayStation 3 y Xbox 360. Ordenador sigue un poco ahí en la incertidumbre y saldrá a la venta el día 17 de septiembre. Sigamos ahora comentando un poco sobre el videojuego The Watch Dogs, un título del cual ya os he hablado en una contraocasión y que tiene bastante buena pinta. Y deciros en este caso que ha salido a la luz un nuevo trailer de cerca de 4 minutos en el cual los desarrolladores nos comentan un poquito sobre la experiencia de juegos. Os lo dejaré en la descripción y en pantalla para que podáis disfrutar de él mientras voy comentando un poquito el tema. Y en este caso hacen también referencia un poco al hecho de que los usuarios de PlayStation 3 y de PlayStation 4, los de Sony en definitiva, tendrán una hora de gameplay adicional. Una pena para el resto de usuarios por supuesto, pero bueno, sabéis que últimamente está muy de moda esta tontería de las exclusividades. Y simplemente comentaros un poco más sobre cuándo va a salir este título. Recordad que sale a la venta el día 19 de noviembre en Estados Unidos y tres días después el día 22 de noviembre en el resto del mundo. De momento está confirmado que va a salir para esta generación de consolas, es decir, para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador en esa misma fecha. Y cuando salgan el resto de plataformas de la próxima generación se supone que saldrán a la vez que estas consolas. De momento muy pocos detalles en torno al título, aún así hay algún que otro tráiler por lo que no dudéis en echarle un vistazo al que os he dejado en la descripción. Y poco más que decir, un título que tiene una pinta increíble. Y ya casi para ir acabando comentemos un poco en torno al videojuego de Remember Me, un título del cual ya he hablado en una contra ocasión y que creo que se merece un poquito de atención puesto que tiene muy buena pinta. Comentaros que ha salido a la luz un nuevo tráiler el cual os dejaré en la descripción y en pantalla mientras voy hablando. Y es que para aquellos que no sepáis de qué va este título comentaros que está ambientado en el año 2084 en una ciudad conocida como Neo París. Y que nos pone en la piel de una gente especial, una cazadora de recuerdos que según lo que le va mandando una agencia ella se encarga pues de alterar y borrar la memoria a diferentes individuos. La trama empieza cuando descubre que a ella también le han borrado la memoria y tiene que encargarse de ver qué narices ha ocurrido. Un título como digo que tiene muy buena pinta pero que no se le está dando un poco la atención que creo que merece. Y bueno, en fin, os dejo el trailer en pantalla y en la descripción. Tiene muy buena pinta, nos presentan habilidades bastante interesantes de la protagonista como la posibilidad de borrar recuerdos, alterarlos para conseguir diferentes finales o reacciones en algunos individuos. Y también los combos especiales y alguna que otra pelea dentro de la propia mente de los enemigos. O bastante original, en definitiva. Este título sale el día 4 de junio en Norteamérica, 3 días después el día 7 de junio en el resto del mundo para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. Un título muy recomendable. Y ya para acabar, como suele ser habitual, hagamos un rápido repaso a los diferentes títulos que van a salir durante esta semana. No hay mucho que comentar, únicamente un par de títulos importantes como quien dice. En concreto, el día 10 de mayo sale a la venta Persona 4, The Ultimate in Mayonaca Arena. Un título de acción, lucha en dos dimensiones, que si sois muy seguidores de la saga quizás os podría interesar. Sale para PlayStation 3 y Xbox 360. Y también ese mismo día sale The Walking Dead a Telltale Game Series. Es la versión física de los cinco episodios que salieron en formato digital durante el año pasado. Ya sabéis que esta versión, este videojuego, perdón, está considerado el juego del año 2012. Por lo que si no lo probasteis en su momento, desde luego es un título muy a tener en cuenta y que, bueno, no está mal de precio. Por lo que no dudéis en echarle un vistazo. Esta versión física estará disponible para PlayStation 3, Xbox 360 y ordenador. En definitiva, hasta aquí esta semana de noticias. Muchísimas gracias por haber estado una semana más acompañándome. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy largo. Y si queréis más contenido de este tipo, no dudéis en echarle un vistazo a mi canal. Más noticias, más, en fin, todo esto, ¿vale? Así que nada más por mi parte, sed felices y nos vemos.